Bien amigos televidentes, pasamos con más de las informaciones y en San Rafael del Sur estudiantes inician el año lectivo 2018 con los institutos públicos totalmente remodelados. En un ambiente limpio, ecológico y seguro, los estudiantes del Instituto Público San Rafael del Sur iniciarán las clases este 5 de febrero con una imagen renovada de su centro de estudios, con el mejoramiento que se realizó una obra más del presidente Daniel y la compañera Rosario a través del Ministerio de Educación. Fue una obra muy importante de parte del gobierno del presidente Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo, que vino a beneficiar a un total de 900 estudiantes en ambos turnos. Fueron un total de nueve aulas rehabilitadas, cielo raso, nuevo, cerámica, pintura, mantenimiento en las paredes y el alumbrado eléctrico. El aula TIC fue totalmente rehabilitada, al igual que la biblioteca. Este proyecto viene a motivar a los docentes y estudiantes, mejorando las condiciones laborales y de aprendizaje. Toda la comunidad educativa nos sentimos completamente contentos, maestros, estudiantes, padres de familia, y agradecemos este gran esfuerzo. Este cambio no se había dado en muchísimos años y solo con gobiernos solidarios como este, pues se dan estos grandes pasos, estos grandes cambios, se puede decir, en nuestra educación. Esta obra en el sector educativo forma parte del proyecto de mejoramiento de centros emblemáticos en Chinandega y Managua, con una inversión total de más de cuatro millones de córdobas financiado con los fondos del Tesoro Nacional. Helen Suárez, Multinoticias.